¿Cómo está el sentimiento del mercado? Alan McQuaid nos acompaña vía telefónica para la última edición de Week Ahead de 2014. Alan, ayer tuvimos la noticia de que China podría ofrecer asistencia para ayudar a Rusia a combatir su crisis económica. ¿Cree usted que eso aliviará un poco la situación? Creo que eso traerá un poco de alivio en el corto plazo. China y Rusia tienen estrechos vínculos, tanto diplomática como económicamente, en particular en el sector de energía. Así que cualquier cosa que pueda ayudar a Rusia será positivo y, por supuesto, China es la segunda economía más grande del mundo. Es algo que no puede pasarse por alto. Sin embargo, China tiene sus propios problemas y creo que la cuestión más importante en este momento para los mercados es si se han estabilizado los precios del petróleo o si lo harán. El Brent está nuevamente a más de 60 dólares el barril, lo que es alentador tras haber caído por debajo de 60 dólares la semana pasada, pero creo que todavía existen muchas preguntas. Creo que los mercados no están seguros de cómo será la recuperación del petróleo crudo el próximo año. Con los saudíes jugando duro y sin ninguna reunión por parte de la OPE para principios de junio, los mercados de petróleo pueden continuar con exceso de oferta durante algún tiempo y, si fuera el caso, los precios del petróleo continúan bajo presión, eso tendría un impacto negativo en Rusia. El euro todavía puede quedar bajo presión, ya que los especuladores consideran la posibilidad del regreso de la flexibilización cuantitativa en la reunión de enero, especialmente si el dólar estadounidense sigue siendo robusto. ¿Cuál es su predicción? Creo que la gente está esperando un anuncio o más detalles sobre la flexibilización cuantitativa a principios del próximo año. Me parece interesante que el Banco Nacional de Suiza anunciara la semana pasada. No introducirá tasas negativas para depósitos a la vista que entrarán en vigor a partir del 22 de enero, lo que coincide con el mismo día de la primera reunión del BCE de 2015. Creo que si tenemos algún tipo de flexibilización cuantitativa a principios del próximo año, en teoría eso debería debilitar al euro aún más. Creo que el problema es que la mayoría de la gente está apostando en una operación larga de dólar y podemos decir que estaría saturado, pero creo que desde el punto de vista de los fundamentos económicos, el euro se debilitará y yo diría que caerá por debajo de 1.20 frente al dólar a principios del próximo año. Diciembre fue un mes de elecciones anticipadas, con Suecia, Japón y Grecia causando agitación. ¿Hay algún otro evento que merezca la atención de nuestros espectadores durante el periodo de fiestas? No, creo que Grecia será el tema más importante. Hoy votarán nuevamente. Samaras hizo algunas ofertas a los legisladores en un intento de obtener más votos para su candidato presidencial y eso, por supuesto, inyectó ánimo a su lucha contra el partido anti-austeridad, Syriza. Personalmente pienso que tendrán dificultades para conseguir su nombramiento, así que creo que la atención se centrará en la ronda final el 29 de diciembre. Mi intuición es que Grecia querrá evitar una crisis política en ese momento y creo que él debería ganar al final y postergar las dificultades políticas por un tiempo. Pienso que eso es interesante. Claramente, Syriza va bien en las encuestas en Grecia. Vemos situaciones similares en otros países. Podemos, en España, a Sinn Féin le va muy bien en Irlanda, por lo que estos partidos anti-sistema podrían ser un tema clave para los mercados financieros el próximo año. Preocupaciones políticas, no solo geopolíticas, pero en términos de movimientos del mercado, las políticas nacionales en muchos de estos países periféricos pueden llegar a ser interesantes y más dramáticas que los propios fundamentos económicos. Alan, fue genial haber hablado con usted. Gracias por participar. Espectadores, traeremos más entrevistas y actualizaciones durante la temporada de vacaciones. Sigan conectados a Ducascopy TV. Hasta luego.